Luego de la inauguración que hiciera el gobernador de Bolívar, el rector de la Universidad de Cartagena y el médico líder fundador del proyecto de telemedicina en la única universidad pública de Bolívar, donde se oficializan los servicios que se presta a la comunidad con el apoyo de la academia y las investigaciones, los entes territoriales no se hicieron esperar con los contactos para que en sus departamentos implemente la tecnología aplicada a las ciencias de la medicina. Cinco secretarios departamentales de salud visitaron el Telecenter de Telemedicina como piloto en Colombia, porque es el único en el país que utiliza la tecnología para llegar a lugares más apartados de la geografía para salvar vidas y la experiencia de 10 años que tiene la Universidad de Cartagena es pieza de garantía para la salud en todo el país. Así lo dieron a conocer los médicos del sur del país que se convirtieron en funcionarios públicos que apoyan la salud de diversos departamentos. Muy contento de ver la experiencia que tienen, de ver este camino que ya han recorrido todos estos años, 10 años de experiencia que están colocando a nuestro servicio. Entonces nosotros estamos empezando este proceso. Luego de conocer la tecnología que utiliza el Telecenter y los servicios que presta a la comunidad y lo fácil que es utilizarlo en diferentes entes territoriales para atender a pacientes con diversas patologías, se convencieron de que la tecnología era necesaria para aplicarla en todos los departamentos. Por eso, miraron con buenos ojos los posibles convenios que se puedan celebrar con el apoyo de la Academia para implementarlo en sus departamentos. Esperamos en el futuro poder llegar a algunos acuerdos, convenios y vincular en el departamento nuestro a la Universidad del Quindío, al proyecto de telemedicina y lograr con la Universidad de Cartagena convenios que permitan sacar adelante este proyecto. Si no hacemos uso de las tecnologías, desaparecemos. Este Centro de Innovación Científica y Tecnológica ya ha dado pasos importantes en el desarrollo de actividades de telemedicina y una muestra y prueba de ello es que han acudido a la invitación que se le han hecho secretarios de salud de diferentes departamentos del país. Y es que la Universidad tiene los ojos puestos en el proceso tecnológico que se aplica en el Centro de Innovación del Alma Mater, donde la tecnología es transversal a todas las ciencias, pero la medicina en este caso es uno de los atractivos que tiene mayor experiencia en el tema y por eso se mira como la autoridad del país en telemedicina. Eso nos permite que nosotros podamos tener un conocimiento básico de cómo poder llevar esta idea al departamento del Caquetá. Un departamento como el nuestro, de alrededor de 600 mil habitantes, la mayoría de la población es eminentemente de áreas rurales y a las cuales no estamos pudiendo llegar con el recurso humano especializado para la prestación de los servicios de salud. El ente territorial me dice que se fortalece, claro que se fortalece porque ellos van a tener ahora sí la herramienta de poder realizar sus planes y sus proyectos en cumplimiento de las políticas nacionales, que también se han quedado muy cortos y ha sido una deuda crónica social de los entes territoriales para sus comunidades brindarle este tipo de solución. El Telecenter de Telemedicina tiene la venia y el apoyo no solo de la academia, sino de la implementación en varios municipios de Bolívar, en donde lo importante es que se conozca el servicio que se presta a los menores, mujeres embarazadas, enfermedades de alta complejidad que era imposible ver en un municipio apartado, utilizarlo a través de la telemedicina para solucionar los inconvenientes de salud de las personas con menos oportunidades en Colombia.